Final de la etapa de amistosos para Huracán, con saldo positivo, otra vez una buena jornada en el primer partido para los titulares, también para los suplentes, en lo que fue la visita a Vélez en la Villa Olímpica, no fueron 90 minutos en cada uno de los partidos finalmente, fueron 80, empate 1 a 1 para los titulares, con gol de Cócaro nuevamente para poner la igualdad. Huracán estaba en desventaja, voy a contar algunos detalles pero hago primero un pantallazo, los suplentes ganaron 3 a 0 y hay que hablar lamentablemente de la lesión de Enzo Luna que fue uno justamente de los que convirtió en la goleada del segundo partido, también habían marcado Acevedo y Matías Gómez. Luna que sufrió un esguince de tobillo después de que por de Vélez le cometieron una infracción, fuerte abajo sobre la línea, tenía ganada la posición, el hombre del globo surgió de las inferiores, estará aproximadamente un mes y medio fuera de las canchas recuperándose, esperemos que sea de la mejor manera, pensando que entre febrero y marzo se definirá gran parte del semestre e incluso podríamos aventurarnos en que el año de Huracán, por lo que será la fase previa de Copa Libertadores, la chance de meterse de lleno en fase de grupos o incursionar en la Copa Sudamericana y además el primer obstáculo en Copa Argentina con Chupanqui, clásico y la liga profesional que comenzará el próximo viernes para el globo 21 a 30 en Varela visitando a Defensa y Justicia. Recordamos, no contará con Fattori suspendido de Aove por cinco amarillas pero tranquilidad es un tema que se ha hablado mucho en cada uno de los cuatro amistosos de Huracán sobre la presencia de Fattori en la mitad de la cancha. Tengamos en cuenta que es un equipo o son ensayos que se realizan para la temporada, pre-temporada justamente, ¿no? Y también creo, esto ya es una opinión personal, una sospecha, la BOVE no va a mostrarle las cartas a Defensa y Justicia tres, cuatro, dos semanas antes del arranque, es algo que resolverá como después va a suceder en plena competencia la semana previa. De todas formas, creo también que si bien el plantel se amplió porque han llegado refuerzos, porque algunos de los juveniles ya han tenido cierto rodaje en primera y una per-temporada, ya hay seis meses de laburo por parte de este cuerpo técnico con la chance de aprovechar este parate, este receso, pero la realidad es que es un interrogante cómo va a parar su Huracán para el arranque, por lo menos para el primer partido. Después, seguramente, pueda haber distintas versiones de Huracán según el rival, según la competencia, según la complejidad del calendario también, pero la BOVE ha utilizado el 4-2-3-1, que fue recurrente el semestre pasado, en los primeros dos amistosos. Y en los segundos, tanto con Sarmiento como con Vélez, fue un 4-4-2, con dos líneas de cuatro bien marcadas, porque no hay ninguna sorpresa, no es que no había un doble cinco o algún delantero jugando de volante, sino con un gudiño que, me atrevería a decir, en su puesto más natural, como volante por la derecha, no como extremo, teniendo que hacer ese desborde final en los metros finales del campo de juego. Chávez, Soto, Tobio, Meroja, el capitán, novedades, casi me olvidaba, novedades que hemos compartido en el ojo del Huracán y que, por supuesto, voy a volcar en este vídeo. Y Carrizo, que estaría ganando la pulseada a Benítez, mientras Ibañez sigue ganando minutos. Cudiño, Gesefatori y Gauto, con Pócaro y Cordero como los dos centros delanteros. Esa dupla que le dio resultados a Dabove en el cierre del campeonato pasado. Después ingresaron Benítez, Pizarro, Urgoa, Mati Gómez y Acevedo en lo que fue el segundo tiempo. Ustedes saben que yo no me he ido demasiado por los amistosos que no puedo ver, pero lo que me han transmitido es que fue un buen partido de Huracán, colectivamente. Está muy bien el zorro, evidentemente. Tres tantos para él en la pretemporada. Un penal que no fue, permitió abrir la cuenta para Vélez, que lo supo convertir Walter Bou. Esto es lo que me dicen desde adentro quienes pudieron estar en la Villa Olímpica y que no se le cobró un gol a Cócaro y estaba dos metros habilitados. Esto es lo que me mencionan, repito. Después un buen trabajo en la presión entre Cordero y Cócaro permitió rápidamente empatar y de esa manera terminó el primer partido. En el segundo encuentro sí me hablan de una gran superioridad de Huracán con un muy buen rendimiento colectivo, incluso con dos de los jugadores que llegaron esta semana, Masanti y Juanchón García, que me han dicho, contrariamente a lo que era tal vez la primera sensación lógica, teniendo en cuenta que había trabajado de manera particular, sin poder realizar una apuesta a punto con un plantel y eso podría implicar cierta falta de ritmo de competencia, que se lo vio muy bien a Juanchón García, quedaron altamente conformes en el cuerpo técnico con él, Campisi en el arco, Torrent, Sauro, Novillo y Benítez, Masanti, tal vez en versión Puseto de la mano de Alfaro, Godoy, Espina y Acevedo, Garro, Juan Figaro sumando también minutos y Juanchón García. Ingresaron al Patacastro que venía trabajando diferenciado por una molestia física, nada de gravedad. Luna, Burgóa, Matías Gómez, Ibáñez, Luján y Valentín Sánchez. Fueron las modificaciones a aquellos jugadores que pudieron tomar algunos minutos en el complemento del segundo partido. Decía de Juan Figaro que es un interrogante su futuro a esta hora porque la realidad es que pasaba más por una voluntad de jugador emigrar en este mercado de pases. Hubo una posibilidad muy cerca de concretarse para que se fuera a préstamo con cargo y opción de compra a Grecia. No hubo acuerdo entre los clubes y esto, a mí me dicen, se cayó. Alguno todavía espera que pueda reflotarse. Debía extenderle el vínculo, además, Garro, que se le termina a fines de este año para irse a préstamo. Así que veremos cómo termina esta historia. Tal vez su participación contra Vélez tiene que ver con alguna chance de que finalmente pueda seguir. Sé que al cuerpo técnico no le desagrada la idea de contar con él, por un lado, esto desde el comienzo, y al mismo tiempo de sumar un extremo más. Tal vez mucho más a partir de la lesión de Luna que, como decía, trabaja por aproximadamente un mes y medio. Te va a sumar un amistoso más el miércoles a 48 horas del arranque de la competencia. Obviamente que no va a involucrar a los titulares, pero va a ser un ensayo para aquellos jugadores que vinieron con menos minutos o tuvieron menos posibilidades de demostrarse. Teniendo en cuenta que de movida habrá fecha entre semana, una carga importante de partidos. Este encuentro va a ser contra Independiente Rivadilla de Mendoza, que actualmente está en la B Nacional. Y va a ser un mix entre algunos jugadores seleccionados de la reserva y estos futualistas, algunos juveniles, por supuesto, y otros que están buscando llegar en plenitud futualística al arranque de este 2023. Me quedan dos temas importantes. Por un lado, tema Meroya que decía antes, y el segundo, el nuevo embargo de Nadur, que es una noticia también que ha generado un nuevo cimbronazo. Diría que el segundo en la semana porque, y arranco de atrás para adelante, mientras hablábamos de que finalmente se había levantado un embargo muy importante de 180 millones de pesos, que el club se había despachado con un muy fuerte comunicado apuntando contra el expresidente, deslizando incluso la posibilidad de una contradenuncia por alevosía. Y en las últimas horas del viernes llegó otro recurso presentado ante la AFA, que genera además un conflicto con Gremio, que no puede utilizar a Franco Cristaldo, todavía no está habilitado Cristaldo, y esto hace, por supuesto, que haya malestar. Desde Brasil hay diálogo permanente para intentar apaciguar esta cuestión, pedir un poco más de paciencia en los próximos días. Esta semana se va a pagar esos 32 millones de pesos que Nadur embargó con otra de sus empresas. El primero involucraba a San Jorge, ahora con Town, que si no me falla la memoria son 19 millones de pesos de la demanda inicial y 13 millones por intereses. Así que con esa suma, Huracán sacaría una mochila de encima. Pero esta historia, como decíamos también ayer en El Ojo, no va a concluir porque creo que va a sumar algunos capítulos más en las vías judiciales. Caso Merolla. Caso Merolla, que sé que genera cierta preocupación, mucho más cuando uno ve en otros clubes casos de rupturas, como es la situación de Agustín Rossi, por ejemplo, tal vez la más emblemática en este mercado de pases, por ser el arquero de Boca y toda la repercusión que tiene. Pero muchos hablaban de Zenón, el extremo de unión, y se tentaban con la posibilidad, casi que un juego tuitero, digo, desde su llegada o de pedirlo. Pero Kevin Zenón tiene contrato con Unión hasta diciembre de este año. El conflicto no puede extenderlo, no hay un acuerdo para la firma, y es por eso que no se va a Banfield. Entonces ya estamos hablando de jugadores que con un plazo de un año empiezan a generarse algunos cortocircuitos. Boca también está el caso Barco, por ejemplo. Yo repito la situación de Merolla, se mantiene el diálogo, hubo avances, hubo acercamientos, esta semana, hacia finales de la semana, mejor dicho, que permiten empezar a pensar en una eventual renovación, ya no solo para ser transferido en este mercado de pases, que seguirá siendo el deseo y el objetivo en común de Huracán, de la dirigencia y del flaco, sino tal vez incluso para proyectar un 2023, por lo menos durante la primera parte del año, con Merolla en cancha y que continúe siendo el capitán. Esto es importante, esto no va a resolverse en los próximos días, tal vez va a demandar otras reuniones, otros encuentros, pero mientras exista este buen ida y vuelta y esta intención de llegar a un punto de entendimiento, yo creo que va a prevalecer la postura de ambos, de la dirigencia y del jugador, de que la historia de Merolla con Huracán, al menos en esta primera etapa, tenga un final feliz, un cierre como corresponde a un jugador que se formó en Huracán, que está agradecido, que demuestra gratitud, un club que le abrió las puertas en cuarta división cuando quedó libre en Chicago, que después de que se forjara en el ascenso, se empezó a ganar lentamente un lugar y se convirtió en capitán y ha rendido como lo hizo y se ha comportado de buena manera, también el club en su momento tal vez más triste cuando atravesó la lesión, entonces, esperemos que sea de esta manera, no hay que adelantarse, no hay que, digo, prematuramente sentenciar ni juzgar, así que, habrá que entender que hay tiempos en cada negociación y en esta en particular es una situación que no es sencilla porque es la posibilidad que tiene un jugador de 27 años después de lo que atravesó Merolla, que no está hecho ni mucho menos, con el paso en su poder hacer una grandísima diferencia que es lo primordial para él en este momento, resguardar el futuro de su familia, así todo, todavía no cierra la chance de cerrar positivamente su historia con Huracán y que el club que le dio la vidriera, la posibilidad de mostrarse en primera división, sea recompensado debidamente, ¿sí? Saldo positivo y una historia que esperemos termine de la mejor manera. Dejen su me gusta, dejen su like, opinen, dejen su comentario a pocos días, ya menos de una semana para el arranque formal del campeonato para Huracán del 2023 que tendrá Copa Libertadores, que ya empieza a tentar la posibilidad que ya uno empiece a relojear otra vez cuando se conoce si será Zamora o será Boston River, paso les digo, 16 de febrero va a ser la vuelta en esa fase 1 y Huracán va a conocer su rival para recién finales de febrero incursionar nuevamente en el torneo continental. Lunes de la mañana HDH recargado. Los espero a todos.